¡Vamos a Duatlón! ¡En España 2019! ¡El campeonato de España! ¡Vivele! ¡Revinceante! Bienvenidos al campeonato de España de Duatlón, disputado en la localidad de Soria. Como vemos, un sol espléndido, 17 grados de temperatura y ausencia prácticamente total de viento a las 5 de la tarde cuando iban a salir la categoría élite femenina, en la que 87 participantes se iban a dar cita en esta línea de salida, una de las participaciones más agultadas en un campeonato de España para la élite femenina. Y ahí están, saliendo a afrontar estos 5 kilómetros de carrera a pie, dos vueltas al Parque de la Alameda de Cervantes, en el centro de Soria. Y desde los primeros momentos es Irene Loizate, la que marca un ritmo muy poderoso, que a los distintos metros ya deja reducida la cabeza a 5 unidades. Ahí aguanta, como puede, Marta Pintanel y este es la avanzadilla perseguidora. Por detrás ya se están quedando triatletas definitivamente a los distintos metros. Aquí el paso de las líderes con un despiste de Irene Loizate, que se lleva consigo a Noli y a Juan, pero finalmente todas salen de la alfombra azul. 4 ha quedado reducida la cabeza a carrera, ahí está Pimentel en tirada de nadie y este es el grupo perseguido ahora, 40 segundos. Paso por esta primera de las dos vueltas con la polaca, Logownik, ahí dentro de ese grupo y estas son las 4 cabezas que van incrementando a cada kilómetro la ventaja. Logownik se coloca en quinta, ha pasado a Marta Pintanel, que había salido muy fuerte y este es el grupo principal. Ahí se conservan unas 13 unidades al paso por el kilómetro 3. Las de cabeza, las 4 de cabeza van controlando con Loizate en todo momento, marcando el ritmo y ahí ya enfilando la bajada final de este parque de la Alameda, que daría lugar a la zona de boxes y ahí la polaca, Logownik, a continuación, aquí están Loizate, Brea, Noelia, Juan y Bejarano, ya entrando en la zona de boxes y es Dimar Brea la primera a salir con Noelia, Juan, Loizate y a continuación Sonia Bejarano. A 40 segundos Marta Lagownik, la polaca, está siendo la revelación del día, esta mujer se apuntó a última hora y este es el grupo perseguidor a un minuto 30, un grupo plagado con triatletas el Diablillos y también del Ciudad de Lugo. Estas son las 4 de cabeza con problemas para Sonia Bejarano a meterse la zapatilla, pero no tendría más inconvenientes en entrar en el grupo al coronar este repecho que daba ya lugar a la avenida. Marta Lagownik, en estos momentos es quinta, las está recortando a las de cabeza, por enterarse forma este grupo con 4 triatletas del Diablillos tirando, intentando reducir la ventaja y lo están consiguiendo, pero es que habían perdido mucho en la primera carrera a pie. Loizate, Brea, Juan, Bejarano, líderes, todavía la polaca no las ha cogido, están finalizando la primera vuelta y en este grupo, al paso por este repecho final de la primera vuelta, ataque de Eva García, estaban perdiendo ya 50 segundos, parecía que la de Guadalajara se podía ir, se coloca sexta en esos momentos, pero por detrás la van a encerrar el hueco las del Diablillos y va a ser imposible escaparse de ese grupo y ahí está Lagownik a punto de alcanzar a las de cabeza, ya en este punto de retorno, la diferencia es de escasos 10 segundos y está la polaca dando el punto de retorno de la zona baja de la ciudad, ya al inicio del repecho ya las coge y se forma este grupito de cabeza de 5 unidades, 40 segundos, las ha recortado mucho este grupo perseguidor en el que fundamentalmente es Paula García Godino, la que más tira, ya había sido campeona de España de Duvalón hace unos años, ahí está el grupo, aguantan 11 unidades, mientras que en las de cabeza hay un intento de palo de Lagownik, pero enseguida es secado por Noelia Juan, no daba opciones a albergar ninguna esperanza a la polaca, puesto que después se iba a correr mucho, y este es el grupo perseguidor a 55 segundos en esta paso por vuelta, donde aguantan todavía 11 unidades, ahí prácticamente ninguna se iba a descolgar y la última vuelta iba a ser una vuelta de asentamiento, Lagownik con 39.10 iba a ser la más rápida en el segmento ciclista de todas las participantes, y sin sobresaltos la última vuelta todo preparado, ya en la zona de boxes con mucho público en los aledaños, y sobre todo muchísimo público dentro del parque de Alameda, ahí están las 5 con Sonia Bajarano un poco descolgada, pero entran ahí a la zona de boxes, es Noelia Juan con una transición rapidísima, 26 segundos, ella ha utilizado pedales de adaptación Thompson y ha sacado mucha ventaja, todo lo contrario, Sonia Bajarano que pierde la carrera en la zona de boxes, había perdido unos 20 segundos al ponerse la zapatilla, Juan, Lagownik, Edimar Brea, un poco más atrás Luisate, pero ya va a otro ritmo, un ritmo de caza, y ahí está en la zona baja, las ha cazado, y soltado a Edimar Brea definitivamente, que se queda cuarta en estos momentos, este es el grupo perseguidor que finalmente llegaría a 1.10, un grupo con Tania Álvarez, ahí la tenemos, Eva García, y es Marta Pintanel la primera en salir en persecución, y está marcando el ritmo en esta segunda carrera a pie de las perseguidoras, y ya todo se estira en los kilómetro y medio final, donde Irene Luisate ya toma ventaja definitivamente, y se va por el triunfo, era la favorita, y ahí lo está demostrando, venía una temporada de cross tremenda, esta mujer que mira para atrás, pero ya se conoce vencedora, y ahí está ya, saliendo del parque y entrando en la zona de meta, por detrás a 6 segundos Noelia Juan, y Irene Luisate, una hora 7.53, se programa campeona de España de Duatlón, a 6 segundos Noelia Juan, y a 12 entraría la polaca Lagownik en tercera posición, y un sprint brutal por la cuarta y quinta posición entre Sonia Bejarano y Edimar Brea, saldado para la extremeña, mientras que Marta Pintanel, que va a ser la más rápida de las perseguidoras en sexta posición. Diabrillos de Arribas, Marta Pintanel, en el segmento ciclista, ahí está Marta Pintanel, completando también más féminas en esta carrera, ha llegado Paula Herrero, el sprint por detrás, ahí están Colla y Arostegui, útlostra, ahí está Marta Pintanel, en la channel de orange, que va a ser la mega mansióneme, y a reflectancia чем Enlighta Pintanel,